Mi te mismo pero a mí te corre traibó No, te cuéhen Mi te mismo pero a mí te corre traibó Si te sin a botar drive, mi te drive me encojo Tanto coating na mi mind, pa' mi estrellas cubo Si boqueta de mi life madura, mi gusto abo de mbo lingerie Ora bocaba bin subimi pa' no sassifis Pero esta el que está cansam y si Cada bebo que bin play te ribo un cochiquis Si bo que saco timi obo tengo guay Pa' busco un otro Tanto cobo de cubote ten amorto Viral un boba y ahora a tiempo na bira otro Caba bin y beck bin bisacum y no ta menco Basti unga fictima, turco bota culpa a mí No bom bira o atento lobo na bira o a mí Si no portimo no, a mí quebo más Si no portimo no, a mí no sabe Ora bocaba bin subimi pa' no sassifis Pero esta el que está cansam y si Cada bebo que bin play te ribo un cochiquis Mi gusto abo de mbo lingerie Ora bocaba bin subimi pa' no sassifis Pero esta el que está cansam y si Cada bebo que bin play te ribo un cochiquis Si bo' de fila coquem mas comunica' com mi Pa' que coqueta stress si bo' que ta' com mi Si no portimo no teza de mi banda hasta lastra mi cara Hasta drum a bocabopo drum mi riba calma Pero no bo merecer Mi feino lingerie no po' que te Toc mi que wa bo sdnj Pa' se concubar y binta bo mi que Mi gusto abo de mbo lingerie Ora bocaba bin subimi pa' no sassifis Pero esta el que está cansam y si Cada bebo que bin play te ribo un cochiquis Mi gusto abo de mbo lingerie Ora bocaba bin subimi pa' no sassifis Pero esta el que está cansam y si Cada bebo que bin play te ribo un cochiquis Si no portimo no sassifis Si no portimo no sassifis Si no portimo no sassifis